y preocupaciones. Creo que esta ha sido la diputada, soy yo la diputada, que más ha hablado de preocupaciones por los sobrecostos de generación privada, de servicios auxiliares y demás, así que mi interés no es atrasar y quiero que esto quede claro. Y no es de recibo que se diga que defender las finanzas del ISE y defender los asuntos confidenciales del Estado es perder el tiempo o emarreglar la gancia. Si hay una intención de hacer esto es justamente porque quiero al ISE y porque estoy segura que filtrar información a la competencia, información confidencial que solo tenemos nosotros como diputados por nuestro rango constitucional en este momento, sería un infortunio paralice y en mi deber, porque fue lo que juré el primero de mayo del 2018, mi curul, protegerlo. Entonces no estoy ni perdiendo tiempo, ni embarraleando la cancha, me parece oportuno esto y es una lástima, así de famoso, tener que estar en esta discusión porque todo sube resuelto muy fácil si el diputado, implicado en un proceso judicial, tuviera una escala ética que permitiera irse por cuenta. Tenemos dos personas más en el uso de la palabra, pero yo quisiera, y nuevamente por respeto con la señora Contralora, esta es la segunda vez que la traemos para que se refiere a los temas que ya hemos señalado con anterioridad y no logramos ponernos de acuerdo.